Bueno a todos que tal, soy Kilon44 y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como veis estoy aquí en Juego del Hambre y estoy aquí con un colega, saluda Eh, hola amigos Y nada, pues estoy aquí con Madeline Raya Y nada, pues vamos a echar una, esta, voy a ver que kits hay, por cierto Ah, yo quiero arquero, un bow, 15 arrows, las flechas disparadas al suelo son explosivas, vale, el de minero, night vision, berserker, por 2 de poción Luchador, eh, y hay una espada de oro, eso será para los premios, ¿no? No, no, te da la espada de oro, hay dos pociones Ah, te dan espada de oro, en serio Sí, pero me ha pegado dos golpes y te rompe la espada, no es lo que haces tú con puños Eh, barra, y Eh, tío, tú puedes ver el kit trepador, tío Que de mierda, ¿no? No, eso, espérate, estoy buscando el reloj es man, tío, en serio, o sea Trepador Buah, y a mí que se va a comer, vale Explorador Y la víbora, víbora Vampiro, este mola Face apple Leidron Eh, eh, el de ladrón mola un huevo, si te comes una manzana Te vuelves invisible durante X tiempo Ya, ya El puño hace el mismo daño que una espada de piedra y el tiempo Oye, pues el de luchador mola un huevo, eh El de campesino Va, te pillas tú kit de minero y me pillo yo arquero A ver ¿Tú arquero? Sí, yo soy arquero, que a mí me gustan las distancias Vale, y según se lo hagamos, tira para el... Te iba a decir para el sol, ¿sabes? Pero es que no hay Me pillo yo el ladrón Y te dejo tirado ahí No, no, de gracia A ver, no A ver, a ver Tira para el desierto, ¿vale? Vale, me pillo minero entonces, ¿no? Sí, pilla para el desierto, pilla de minero y pilla para el desierto Estoy yo aquí en el medio, ¿no? Vale Oye, no es por nada Pero ahora que se me está ocurriendo Tú tienes un pico de hierro, ¿no? Sí Y aquí se pueden, por así decirlo, coger cosas ¿El que rompe cosas? Sí Sí, sí Puedes romper todo el mapa Vale, muy bien ¿Y si rompe los cubos de hierro? No, eso no es el spawn, tío Se regenera No se puede romper, ¿no? Claro, que va Bueno, te digo, se me está ocurriendo Digo, guay, ideón, ¿sabes? Vale, pues a ver Vamos a ver para el desierto Porque aparte del desierto Necesitaremos supuestamente madera Así que Y comida Que no sé dónde vamos a coger De verdad, pues Mira, vamos para el desierto Pero antes cógete 3 o 4 de madera, ¿vale? Porque con madera, yo qué sé Podemos hacer algo Aunque bueno Yo la comida, la verdad es que Nunca me muero Porque lo tengo esto en peaceful ¡Eh, eh! Mira, mira Mira qué pedazo de nina hay aquí, tú Bueno, 30 segundos Para que empieces Señores 30 segundos 30 segundos Bueno, antes de nada Decid que cuando Supuestamente estaré viendo esto Pues supuestamente estaré en París Pasándomelo yo guay Y vosotros estaréis amargaos en España ¡Eh! Dale por culo No lo sabéis Pero mira Date la vuelta, date la vuelta 6 5 4 3 Se te ha ido el micro ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, porre! Yo quiero madera Yo quiero madera Se te ha ido el micro Bueno, fallos técnicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Este quien es madre En raya Murió el madre ¿Qué está del medio? Cuidado, gilipollas ¿Qué hostia tienes, chavales? ¿Qué hostia tienes? A ver Tú ven para acá Ven para acá Date la vuelta Date la vuelta rápido Te da vuelta Que quedan trinchados Vale, vale Tira bajo tierra Tira bajo tierra Tira bajo tierra Tira bajo tierra Que tú eres quien minero Tira bajo tierra Pero no te por aquí Oye, no es por nada Pero me estoy dando cuenta Que soy el micro Vale Tiro por donde tú Hace un turno Hace un turno Hace un turno a la izquierda Hace un turno a la izquierda Que así me puedo meter Que no me deja bajar Que yo no tengo pico Vamos para acá Tú Sí, sí Tú Hazlo más de majo Eh, que me has dejado tirado Que me has dejado tirado Desgraciado Que no tengo pico, tío Vale, o sea A ver Tengo dos de madera, tío Sube aquí ahora mismo, tío Sube aquí ahora mismo Porque te voy a dar de ondas Oye, tío En serio Sube aquí ahora mismo Sube aquí, por favor ¿Quieres subir? Por favor, tío O sea ¿Me está diciendo en serio? Sube Que me va a matar Que me mato Que me mato, tío Que me mato ¿Quieren? Pero tú eres tonto Tírate Ese es tonto Dime que tienes comida Muy bien Tiene nada Pero si yo lo veo Que yo veo A ver que yo es tonto Lo que necesitamos ahora ¿Tienes madera? ¿Cuántas de madera tienes? Tírame toda la madera que tengas Tú Tírame toda la madera Bueno, tú pica Tú, hijo mío, tú pica Que para algo te traigo Pica, madre Dame dos de piedra Cuando tengas piedra Tírame dos Y cuando tengas piedra Dámelo, ¿vale? Yo voy a hacer una mesa de creación Para empezar a cocinar cosillas ¿Vale? A ver Vamos a empezar a dar cosillas Dame piedra Necesito piedra para hacerme la espada Necesito piedra para hacerme la espada Dos Vale, vale Te hago la espada yo también A ti Vale, te coloco la llanta Vale, me he equivocado No pasa nada Todo un worry, vieja Mierda, la piedra la tienes tú La piedra la tienes tú Espérate que le vuelva a llamar Un momento Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Eh, la piedra Tú ¿Estás? Se te acaba de vivir otra vez el micro Tú Dame la tierra Dame la piedra Dame la piedra Por favor Dame la piedra Dame la piedra Dame la piedra Porque antes me has tirado Pero no ¿No tienes piedra? ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo no vas a tener piedra? ¿Que yo no tengo piedra? Que no me puedo hacer una espada de madera Tú No, ahora en serio Dame piedra Vale, fallos técnicos Señora Fallos técnicos No pasa nada No, ahora en serio Dame la piedra Dame la piedra Porque no tenemos espada Tira la piedra Tira la piedra Dame piedra Dame piedra Dame piedra Vale, vale Que sí Que yo también meto carbón Todo lo que tú quieras Pero dame piedra Tírame piedra Por favor Tírame piedra Tírame piedra, tío Tírame piedra Y un pico, por favor ¿Tú? Si te cae encima Es que esto es todo Madre mía O sea, en serio Vale Ah, vale Que me la voces directamente de hierro Que más juega Vale Gracias, macho Confío en ti Vale Reten por culo Que ya tengo piedra Mira lo que tengo Mira lo que tengo Vale, no Tú pica Tú, hijo mío Tú pica Fallos técnicos A ver, que yo te la hago Trae para acá tú Tú sigue picando, tío Tú sigue picando Que yo no tengo nada de piedra En serio O sea, dame dos de piedra Para hacer un pico, tío Para eso lo quiero Dame dos de piedra, tío Es que es de topto Definitivamente Es de topto Pobrecillo Me ha salido topto Pues le voy a quitar el hierro Lo voy a quitar el hierro Lo voy a quitar el hierro Lo voy a quitar el hierro Es que es topto No, palos Ah, palos Toma Dame a mí Dame a mí Espérate Yo también necesito palos Vale, a ver No, ahora en serio No tenemos madera O sea, dame piedra Tío, dame piedra Dame piedra Dame piedra Sí, muy bien Muy bonita tu espada En serio, me encanta O sea, preciosa Pero dame piedra Vale, espérate Porque le está tolgando el espada Cuando tenga buena conexión Me llama, ¿vale? A ver Tú ¿Quieres darme palos, tío? ¡Eh, que viene uno! ¡Que viene uno! ¡Que viene uno al ataque! Es que me he todo fumado ¡A por él! No, tío No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo Me cago en... O sea, bueno Nada Pero esto ha sido falta de comunicación De la pareja Espero os haya gustado el vídeo, ¿vale? Dadle like, favorito Suscribiros Y nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta luego!